Hola chicas, bienvenidas un día más al canal Y nada, os traigo otro videito de compras que creo que es el 19 o 20 ya Y que si os gusta pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Quedaros viendo Empezamos con Mercadona, que hay poquito Velas de galletas de miel Una está ahí usándose Huelen genial, hasta apagada huele el cuarto Las repetiré seguro, unos 70 o unos 25, no sé, super barretas las dos Y han sacado unas nubas de menta y chocolate Pero a mi el olor la verdad que no me gusta Pero por si no lo sabéis pues pasaros que también están Bueno, seguimos con Mercadona Y bueno, me cogí esto por Culpilla de Jennifer Makeup Glam Que habla muy bien de la máscara de pestaña Maxi Volumen de Deli Plus Vale, que es esta de aquí Vale, 365, o sea que está genial Es esta preciosidad de aquí porque la verdad es que es muy bonita La tengo sin abrir Pero ya la voy a usar Así que la abro Ya que estamos A ver si puedo Que tengo la mano resbalosa Acabo de venir de la playa Como veis me he quemado un poco bastante Pero bueno, que se lo va a hacer Os enseño aquí el cupillón en directo Que todo el mundo sabe que es una cosa muy extraña Porque es super minúsculo Es así Es así Así de pequeñín Pero que trabaja muy bien las pestañas y tal Y tal porque yo no lo he probado hasta que Pues no puedo opinar Ahora el mercado no lo están como haciendo un boom Para que la gente lo compre más Ahora hay un rimel gigante Con los rimel metidos y tal Y luego una muestra Como demuestra el cupillón Para que vean como es Mucha gente no se lo compra por la forma que tiene el cupillón Que es bastante extraña Y bastante que parece que no tiene pelo Que no va a hacer nada Pero se lo vi puesto a Jennifer Makeup Glam Y la verdad que me gustó bastante Así que por 3,60 pues hay que probarlo ya Bueno me he comprado un bikini Pero no lo puedo enseñar Porque me lo acabo de quitar Y lo estoy lavando Lo compré en almacenes Córdoba Córdoba Centro Yo le digo almacenes Córdoba Pero es Córdoba Centro Siempre me lío La tienda se llama así Es un bikini que si puedo lo enseño en el vídeo siguiente Perdón El móvil Es un bikini muy normalito Azul con lunares corales Y la parte de abajo igual Me costó 9,10 euros En rebaja Si no valía 12 Pero la verdad que bastante moda Y bueno Lo siguiente que os quiero enseñar Es un pantalón Sabéis que soy la loca De los pantalones cagados Anchitos Vestidos Largos Faldas largas Porque para mí es una comodidad enorme Entonces bueno Me he comprado unos pantalones Que no son cagados ¿Vale? Son anchitos Cagados Cagados No son Es un poco más así Anchotes Por debajo Pero no llega a ser cagados De estos grandes ¿Vale? Es así Este Lo distinto que tiene A los demás Que os enseñé Es que no va Aquí Agarrado ¿Vale? Que es normalito Para que veáis El estampado tan chulo Que tiene Bueno Tiene aquí Los bolsillos Estos así Que llega Y bueno Aquí os enseño un poco Lo que es el estampado Valía 17,95 Que eso no No se lo cree nadie Suben los precios En los pantalones Porque luego se quieran Que hay una rebaja muy grande Pero esto Todo quisqui Saben que no vale 17,95 Porque yo ya he estado Nomás en Escórdoba Y lo sé Y estaba 8,95 Vale Las que me seguís Veis mis vídeos Sabéis que tengo Unos muy parecidos Que no me los compré Ni en rebajas Y olía 8,95 Entonces por eso lo digo Que Es la misma tela Y lo mismo todo No vale Bueno me cogí Este vestido Que es largo Largo Hasta los pies Hasta el suelo Y hasta más allá Que mi madre me lo ha arreglado Así que Imaginaros Vale De raya blanca y azul Y luego la parte de aquí Bastante 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 Bien Vale a 12,95 Y esta va a 5,95 Así que Pamilla Pamilla Por favor Pamilla Y lo que me queda Son dos cositas Bueno Compré papel de Para hacer fotos Papel de fotos De este en el chino No creo que os interese Pero bueno Papel de fotos O la que hace Aquí está Y también Como pasé por allí A mí me gusta mucho Lo que son las velas El incienso Y todas esas cosas Pues me cogí este incienso Que viene 20 20 Sticks Que es de la gama Relax Vale En el chino Pone el bosque De los aromas Pero lo venden En más sitios Que no son chinos Vale Yo cogí el relax Que huele muy bien Uff Me encanta el olor Está genial Pone que es más de India Así que las cosas Que vendan hindú Y todo ese rollo Ya me tienen que estar Y bueno Pues Me costó 80 céntimos Creo Sí Y Vamos a lo último Ya Bueno Lo último No es una compra Es un regalo ¿Vale? De una De una compi Que sabe que me gusta Todo el rollo del maquillaje De las uñas Y todo eso Sabe que tengo un canal Y bueno Pues me ha regalado Un esmalte de ese ¿Vale? Es un marrón chocolate Muy bonito Lo llevo en la unión de los pies Pero como no es plan De enseñaros los pinroles aquí Demasiado sexy Pues Os enseño el tono aquí Es un esmalte Que me encanta Y una compi Que me la como con papá Porque se ha acordado de mí Y como dice que no lo usa Porque es un color Que ya no se lo ve Pero a mí me gustan bastante Los colores oscuros Y en verano No tanto para las manos Pero para los detalles O para las uñas de los pies Sí que me gustan bastante Bueno Al rollo El color ese Es el 728 Little Brown Dress Pero No se lo ve Porque es menino de la muerte Pero menino, menino Está aquí Super very menino Esto no se va a ver Me hace escaso a mí Y ya está Bueno Es si La manera más barata Que yo conozco De comprarla Vale Despego un poco el pie Ah mira Que lo abro de aquí Te pones los ingredientes Y todo Y hay papelitos Ay que mono Los tuve Y te va poniendo aquí Las precauciones Y cosas varias Bueno La manera más barata Que yo he encontrado De comprar ese Es a través de Primor Vale Yo tengo Primor Y vale unos 6 euros Y algo Si no me equivoco Y luego hay gente Que se lo compra En otro lado Y ya le cuesta Hasta el doble Entonces Si podéis hacer Pedido a Primor O lo que sea Pues Y queréis Esmaltes Y cogerlo ya Directamente de ahí Porque sale mucho mejor Y nada Chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Que me sigáis en Twitter Facebook Instagram Vine Seguidme Poniendo Mary Potis Y nada Que os suscribáis aquí Que no estoy aquí Que es aquí Me he equivocado Aquí abajito Y nada Que nos vemos En el próximo Chao